¡Buena cabros! ¡Tanto tiempo aquí de nuevo en Hikigotaimu! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo un nuevo video de un Speed Paint de Kimetsu no Yaiba. Si ustedes me siguen en Instagram podrán ver que siempre dibujo cositas y subo cosas por ahí por las historias. Y como sabrán subí esta historia de Instagram de este dibujo de Tsenitsu y les pregunté si les gustaría que lo coloreara y la mayoría contestó que sí. Así que este video se trata de eso. Para mí Tsenitsu es un personaje que la verdad es que no me cae muy bien porque es un poco llorón pero me gusta mucho su diseño. Siento que tiene un diseño muy lindo sobre todo porque tienen como colores amarillos, anaranjados y la verdad es que no sé si ustedes saben pero el color amarillo es mi segundo color favorito. Así que ahí pueden ver como en la esquinita que hay como otra libreta donde hay muchos manchones de colores. Porque lo primero que hice es ver qué color iba a utilizar para pintar a todo este personaje. Porque tenía muchos colores amarillos y quería buscar los más correctos y los más precisos. Así que empecé a buscar qué plumón iba mejor con el color y viendo la foto de referencia que está ahí abajo en mi celular. Entonces lo que hice fue poner todos los manchones y después escoger qué plumones iba a colocar. Entonces no sé si ustedes viven que ahí dice pelo, ropa y sale como los manchones y los códigos de los plumones. Así que esos fueron los que escogí y empecé a pintar. ¿Pintar con estos lápices Copics? Ah, que no dije que eran estos lápices. Bueno, estoy pintando con lápices Copics que son estos plumones o no sé cómo le dicen en otros países. Pero son unos plumones especiales y profesionales que utilizan los mangakas para pintar sus ilustraciones. Y a mí me gustan mucho porque se pueden difuminar muy bien. Entonces como ustedes pueden ver ahí estoy difuminándolo haciendo que los colores se integren. Que es lo que uno tiene que hacer es pasar el color más oscuro y después más claro. Y así como que se difuminan súper súper lindo. Luego me di cuenta que no dibujé los detalles que estaban en la espada. Así que ahí los pinté y luego los voy a delinear. También no quería pintar la piel porque siento que como que no sé, iba a perder el efecto que me gustaba de este dibujo. Pero después igual decidí pintarlo. Bueno, ahí lo van a ver más adelante. Ahora también empecé a dibujar los triangulitos. Que los triangulitos pensé en un momento dejarlos en blanco antes de pintar. Pero como eran tan pequeños pensé que la tinta se podía expandir y lo podía tapar. Así que decidí hacerlo con estos lápices que son lápiz de tinta gel blanco. Que son de la marca de Sakura. Creo que así se llama la marca. Y ahí empecé a dibujarlos uno por uno. Y también al principio me di cuenta que estaba haciendo los triángulos muy pequeños. Así que después empecé a hacerlos más grandes porque en esa capa de Zenitsu que usa. No es una capa, pero no sé cómo decirle. Pero le vamos a decir capa, ¿ok? Tiene como unos triángulos que son bastante grandes. Yo los estaba haciendo muy chiquititos. Así que ahí empecé a hacerlo más grandes. Luego empecé a darle como más sombra a la parte que estaba en blanca. Para que no fuera tan aburrido. Y ahí empecé a hacerle los detalles a la espada. Que no le había hecho. Y también a reforzar algunos detalles del linear. Que tampoco había hecho. Que siempre hay detalles y más cositas que se pueden buscar. Ah, y ahí mismo estoy haciendo en la capa de Zenitsu unos detalles como de la costura. Ya que tiene que... No sé, soy muy detallista. Y después otros detalles en la espada. Por último, poniendo más sombras para que se vea más bonito. Y que a ustedes les guste más. Y poniéndole más detallitos guapísimos. Miren, ahí estoy pintando la piel. Como poniéndole esa sombra en los ojos. Así como de que está súper serio. Y que va a ser el único ataque que sabe. Y agregando un poco de sombra a la ropa. Y así queda el dibujo de Zenitsu. Espero que les guste. Bueno, esto no acaba aquí. Porque ahora vamos a hacer un dibujo de Inosuke. Yo creo que a todo el mundo le gusta este personaje. Porque alguien como que tiene mucha vitalidad. Mucha energía y cosas así. Y la verdad es que a mí también me gusta bastante. Si bien no puedo decir que es mi favorito. Pero me simpatiza y me cae muy bien. Porque me gustan los personajes que son como enérgicos. Ahora mismo, perdón que se asome tanto mi cabeza. Pero es que como que tenía que estar cerca para hacer el delineado. Bueno, como pudieron ver en el dibujo anterior. El delineado ya estaba hecho. Pero en este solamente estaba el boceto. No quise delinearlo antes. Para que ustedes pudieran ver el proceso de delineado que hago. Sentí que era más interesante. Y que podían ver el dibujo de una manera más completa. Entonces decidí hacerlo así. Creo que Inosuke me costó mucho dibujarlo. Incluso ustedes mismos en las historias de Instagram me decían así como que. Oye, le falta ser un poquito más musculoso. Y la verdad es que no se me dan muy bien los personajes que tienen mucho músculo. No sé si se acuerdan que en un speedpain anterior que hice de All Might. Les dije que yo no hice ese dibujo que lo había hecho un amigo que se llama Kyron. Porque a mí como que esos personajes, no sé, no se me dan muy bien. Los personajes que son como con mucho músculo y cosas así. Porque como que yo dibujo cosas como, no sé, más kawaii. Pero quise salir como de mi zona de confort. Así que igual le puse así como sus marquitas por ahí. Y luego en el coloreado como que traté de ponerlo más intenso. Ahora, no sé si ustedes se han fijado. Pero en Kimetsu no Yaiba tiene un lineart o delineado como muy peculiar. Que es como que tiene mucha valorización lineal. ¿Qué es la valorización lineal? Es esto que de repente la línea es como más gruesa. En algunas partes como para dar sombra. Y en otras partes la línea es más fina como para, no sé, más detalles. No sé cómo explicarlo. Pero eso, así que traté de hacer ese tipo de línea también. Para que sea como más fiel al dibujo original. Pero también hice el delineado como yo quise. Que no sé si se dieron cuenta en el dibujo de Zenitsu. Que habían como rayas para acá y rayas para acá en el delineado. Y eso fue porque quise que tuviera como ese estilo como más o menos, no sé, desordenado. Bueno, ahora empezamos pintando la cabeza de cerdo, jabalí, chancho, no sé cómo ustedes lo conocen. Creo que es un jabalí. Y la verdad es que tenía bastante miedo de pintarlo. Porque, bueno, ahí están viendo que estoy poniendo esas como pintitas rositas que tiene en las orejas. Y también en la nariz. Y la verdad es que tenía bastante miedo. Porque sentía que no tenía el color indicado para ponerle al personaje. Pero aún así, con las mezclas que hice, creo que resultó bastante bien. Y según yo se ve bien parecido al original. Y tenía mucho miedo porque tenía miedo de que no se integrara bien con el color como gris que usé. Pero al final se integró súper bien. Y, bueno, los lápices Copic son a base de capas. O sea, entre más pintes encima del mismo lugar con el mismo color, se va a ver como más oscuro y le va a dar más profundidad. Así que me esforcé mucho la cabecita de chancho para que quedara bonito. Cabecita de jabalí, porque creo que es un jabalí, ¿no? Perdón de que se me trabe tanto la lengua a no se hablar. Bueno, ahora estoy pintando la otra cosa de piel que tiene. Exactamente, no tengo idea de qué es. Yo digo que es piel, pero quizá, no sé, sea paja o algo así. Pero también me costó encontrar colores que fueran parecidos, pero al final lo encontré. Y ahora mismo estoy pintando como sus, no sé, pantalones. Y pueden ver que es un poquito un color como más o menos claro, pero ahora estoy agregando la sombra y ahí van a ver como el contraste. O sea, no es un contraste, pero lo que pasa es que el pantalón de Inosuke tenía como reflejos azules. Entonces, primero había que darle la capa como de azul morado y luego pintarle lo más oscuro. Que no es un color negro, es un color morado, pero súper oscuro y ahí como que se ve lindo. No sé, a mí me gustó. Luego en la parte como de la piel le puse más sombrita. Y si vieron ese cambio tan extraño es porque la luz se estaba yendo y necesitaba más luz. Y entonces prendí la lámpara, no sé si pueden ver el reflejo ahí en mi celular. Pero bueno, y ahora mismo estoy pintando la piel y poniéndole como más sombras a los músculos como les dije. Que la verdad al principio como que lo hice con un poco de miedo porque tenía miedo de que quedara mal y que quedara feo. Pero la verdad es que al final me gustó bastante el resultado. Bueno, antes que se me olvide les quiero decir que también falta otro dibujo que es el dibujo de Nesco. Que también lo subí en Instagram pero no lo alcancé a pintar porque se me fue la luz y la batería de mi cámara murió. Pero quisiera saber si quieren ver otro video de pintando ese dibujo de Nesco que hice. Y también quiero hacer un dibujo de Tanjiro. Así que comentenme aquí abajo en los comentarios si es que quieren que haga un dibujo de Tanjiro. Y también un dibujo pintando a Nesco que ya está lista. Pero el de Tanjiro van a verlo desde principio a fin. O sea, desde que lo creé y lo delineé y lo pinté. Ok, pero me lo tienen que decir en los comentarios porque de repente siento que no le gustan estos videos. Y de repente siento que sí. Pero bueno, si lo escriben en los comentarios me va a ser muy feliz. Bueno, ahora mismo estoy poniéndole como detalles a la espada y también detalles al delineado. Porque no sé, siempre que termino de pintarlo como que me gusta agregarle más cositas al lineart. Para que se vea como más completo y más bonito. Así que siempre le agrego como unos últimos detalles. Y ahora voy a pintar como ese humo que tira a Inosuke cuando está como enojado o no sé, es como raro. O sea, me gusta dibujarle eso. Y aquí tenemos el resultado final de Inosuke. La verdad es que me gustó bastante como quedó. Y espero que también a ustedes les haya gustado este dibujo. A pesar de que siento que quedó un poco con la cabeza grande, pero bueno. Y aquí están los dos dibujitos terminados. Así que eso cabros, espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Que estén bien. ¡Los quiero mucho! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!